Hola Superwoman, ¿qué tal? Hoy te enseño un tutorial de cómo planchar las camisas perfectas y para ello voy a utilizar mi nueva plancha de la marca CECOTEC que te voy a dejar el link en la cajita de descripción por si estabas pensando en comprarte una plancha o en cambiar tu plancha porque la verdad es que esta funciona fenomenal, es súper facilita de usar y no tiene pérdida ninguna, de verdad, para mí es una pasada la plancha te avisa cuando alcanza la temperatura, también si te pasas de temperatura según el tejido tiene para echar vapor, para echar un poquito de agua, bueno, en fin, la verdad es que es súper completa súper fácil de usar y la verdad es que plancha de maravilla tiene función de apagado automático cuando pasa de cierto tiempo, en fin, que está fenomenal y ahora ya sí vamos a entrar en materia, lo primero que vamos a hacer es desabrochar los botones del cuello de la camisa para poder plancharla correctamente, esta al ser una camisa de algodón con mezcla de lino o algo así yo creo por el tipo de tejido, pues se arruga una barbaridad y lo primero que vamos a hacer es empezar por uno de los hombros y colocarlo bien en la tabla, siempre nos ayudamos de las manos para colocar la camisa siempre hay que colocar la camisa para que no haya arrugas y la vamos planchando por todas partes yo lo que recomiendo es siempre empezar por un lado, esta vez no he empezado por un lado pero bueno, lo primero es empezar por un lado y poner el hombro ahora voy a hacer una parte de la sisa, la parte de abajo de la sisa y la parte de atrás como puedes ver, ves, la parte de abajo de la sisa, también un poquito por un lado vale, siempre no nos dejamos ninguna parte, lo mejor es empezar por un lado de la camisa para luego ir dando la vuelta y como ves siempre hay que ayudarse de las manos para ir colocando la camisa y que no queden ninguna arruga ves, la sisa siempre tiene que estar muy bien planchada es algo muy importante para que la camisa quede bien por aquí es por donde debería haber empezado por este lateral de la sisa y este lateral de la camisa pero bueno, no importa, ya me he puesto con ello, ya lo plancho y mira, ya tengo otra parte planchada anterior a esta siempre que veo que hay alguna arruga un tanto rebelde lo que suelo hacer es darle al botón del vapor para que suelte el vapor y así me cueste menos quitar esa arruga que está ahí que se marca profundamente ahora vamos con la parte de la espalda de la camisa para ello me lo voy a colocar bien para que lo veáis correctamente bueno, aquí doy unas cuantas vueltas como no es un normal os dejo que os ríais y una vez que por fin ya lo coloco para que lo veáis bien como veis lo que hago es presionar bien para que se vayan todas las arrugas en algunas ocasiones las camisas tienen una pinza en la espalda entonces eso se plancharía diferente habría que planchar la pinza para que se marque pero en este caso esta no lleva pinza entonces simplemente lo que tengo que hacer es eliminar las arrugas que haya y ahora esto lo he hecho por la tarde porque tuve que dejar la camisa media así por eso salgo en pijama tan rica así que nada, sigo planchando lo que es la espalda que ahí me he quedado planchando y planchando la espalda siempre recordamos que hay que acoplar bien la camisa a lo que es la tabla de planchar muy importante para que la camisa quede bien planchada y bueno tengo dificultades serias para planchar la camisa porque normalmente yo plancho con la mano izquierda y está colocada del revés para mí yo tendría que tener la tabla al otro lado pero por ese lado no hay luz y por eso me está acostando pero bueno ahora por fin ya sigo con el siguiente lateral y me centro en la sisa de nuevo ahora del otro lado de la camisa vamos la otra sisa así que la coloco bien, la adapto bien a la tabla y siempre presiono bien en la parte de la sisa para no dejar ahí ninguna, ninguna arruga porque queda feucho, feucho total y ya para ir un poquito terminando pues sigo con el último lateral de la camisa bien y el lateral de la sisa de esta sisa porque la otra ya la hemos planchado entonces los botones hay que hacerlo con mucho cuidado nos podemos ayudar de un dedal y cubrir el botón con el dedal si queremos pero bueno yo paso de hacer esas cosas porque la verdad es que me quita tiempo igual también si no hay un dedal pues podemos utilizar una cucharilla para tapar los botones y así no dañarlos con la plancha bueno y esta parte no es necesaria que es la de colocar la tabla de planchar para que veáis mejor como plancho el cuello ese paso os lo podéis saltar lo de planchar el cuello por supuesto que no hay que plancharlo bien y el cuello no se plancha doblado yo a veces lo plancho doblado para ahorrar tiempo sería una forma de ahorrar tiempo pero si lo quieres hacer de forma perfecta lo que tienes que hacer es plancharlo así para evitar ni una sola arruga y así queda maravillosamente bien así que por favor desabrocha los botones estira el cuello y planchalo así que se plancha estupendamente y luego ya lo doblas tranquilamente ahora toca planchar la parte de los hombros y la chepa bueno uno de los hombros ya lo tenía planchado pero toca la parte central y otro hombro que creo que se me ha quedado ahí un poco olvidado de la mano de Dios así que tengo que planchar esa parte por lo tanto me ayudo otra vez de las manos coloco bien la camisa con la forma de la tabla me ayudo siempre la tabla tiene esa forma precisamente para planchar correctamente las camisas no os penséis que es para otra cosa y así la camisa queda maravillosamente bien planchada estupenda como ves ni una sola arruga y estaba arrugada a nivel Dios una vez que ya termino con el cuerpo de la camisa la parte que queda es la más complicada las mangas entonces lo que tengo que hacer es colocar muy bien la manga en la tabla y para hacerlo bien y que no tenga ninguna arruga lo que voy a hacer es ayudarme de mi mano y de la costura de la parte de debajo voy a estirar bien la mano voy a meterla por dentro de la manga y voy a estirar bien la manga para que esté bien alisada y que no tenga ninguna arruga por la parte de abajo ni por la parte de arriba la estiro muy muy bien me ayudo de las manos y la plancho tan sencillo como eso aquí es muy sencillito uy que bien queda fíjate que de vapor sale entonces para que no se quede la arruga que acabo de hacer al planchar por la parte de lateral que es bastante antiestética lo que hago es que la doblo por el otro lado dejando la arruga que he creado con el planchado en el centro y lo que voy a hacer es estirarla y planchar la arruga para que ésta desaparezca ¿lo ves? muy fácil sin llegar a los extremos para que no se cree otra arruga más ahora hacemos el mismo proceso con la otra manga obviamente para dejarla igual y así que queden las dos sin ninguna arruga antiestética en la zona de la manga y ahora ya sí vamos con la parte de los puños para planchar bien los puños lo ideal es doblarlos quitar obviamente los botones doblarlos y plancharlos si queremos que se quede la arruguita marcada en el lateral que a muchos hombres les gusta pero si no lo que tenemos que hacer es desabrochar los botones de los puños abrirlo bien y plancharlo por encima y quitar la arruguita plancharlo así directamente y así no tienes que hacer este paso para quitar la arruga ¿vale? y ya estaría todo repetimos el mismo proceso con la otra manga y el otro puño para dejar la camisa perfecta y sin ni una sola arruga ¡Gracias! ¡Gracias! y por último hago el último hombro que me quedaba que os he dicho al principio que me quedaba porque me lo he saltado así porque sí y así ya pues queda todo perfecto y maravilloso ya está planchada la camisa perfecta maravillosa bonita divina de la muerte vamos a dar los últimos repasos pero bueno ya veis que es el hombro este que faltaba y ha quedado la camisa ni que la divina maravillosa bueno imposible dejarla es broma pero bueno así te haces una idea de cómo se plancha una camisa y si te gustan estos vídeos de limpieza de cómo planchar y de hacer la colada te sugiero que veas una lista que te voy a dejar ahora mismo aquí arriba que aparecerá y ya está nos vemos dentro de la lista ¡Chao! ¡Chao!